¿Cuál es la diferencia entre Theta Token y ThetaFew? Bueno, hoy te voy a explicar por qué hay dos tokens en un mismo blockchain y para qué sirven y por qué necesitamos dos tokens diferentes, ¿verdad? ¿Por qué lo complican tanto? Bueno, en este video te voy a explicar por qué y para qué se usan estos dos tokens en forma diferente. Y antes de empezar, quiero decirte muchas gracias por suscribirte a mi canal y si no lo has hecho aún, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! Y todas las semanas vas a tener información sobre diferentes proyectos de las criptomonedas y te voy a explicar todo con simples palabras, lo más simple posible, todo este mundo de las criptomonedas. Y si no lo has hecho aún, tenemos un grupo en Discord, sí, donde puedes encontrar gente que habla tu mismo idioma. No necesariamente español, porque tenemos gente que habla hebreo, que habla ruso, inglés, pero que todos hablan el mismo idioma de las criptomonedas. Todos ahí estamos interesados en compartir conocimientos, en aprender el uno del otro y aprender juntos y crecer en este intrigante mundo de las criptomonedas. Bueno, si quieres participar de este grupo, el link está en los comentarios. Así que hoy vamos a hablar de los tokens en ZEIRA. En el video anterior te hablé de qué era ZEIRA y a lo mejor ya he estado buscando por ahí para aprender más de ZEIRA y quedaste con la curiosidad y te encontraste que hay dos tokens. Uno que se llama ZEIRA TOKEN o ZEIRA, solo ZEIRA, y el otro que se llama ZEIRA FIU o TIFIU. Y ahí te confundiste y dijiste, ah, no, esto no es para mí. No te preocupes y ve este video. Bueno, en simples palabras, estos dos tokens se usan de forma distinta y tienen distintos propósitos. El ZEIRA TOKEN, piénsalo como que son las acciones de una empresa. Entonces, si tú compras ZEIRA o ZEIRA TOKEN, esto te da parte de la gobernanza del proyecto. Nosotros sabemos que gobernanza se dice porque es un proyecto descentralizado y no hay realmente un dueño o un propietario del proyecto. Entonces, se usa el término gobernanza, donde todos pueden contribuir, todos los que son dueños de esta ZEIRA, todos los que tienen en su poder ZEIRA TOKEN, tienen el derecho a contribuir al blockchain. Entonces, la única forma en que tú puedes crear o tener este token, este ZEIRA TOKEN, es comprándolo. Tienes que comprar directamente este token, ZEIRA. Entonces, tú vienes y lo puedes intercambiar por otra moneda que tengas, puedes intercambiarla por Bitcoin o por FIAT currency, que son todas las divisas que nosotros conocemos en el día a día. Puedes cambiarlo por peso, por lo que sea. Pero, en este momento, hay pocas casas de cambio virtuales que tienen la posibilidad de intercambiar ZEIRA por otro tipo de moneda. Creo que Binance tiene la opción y lo puedes intercambiar por Bitcoin o por otras monedas. Así que, si tú compras ZEIRA, tú tienes la gobernanza, parte de la gobernanza de este proyecto. Y la gran parte de tener ZEIRA es que tú puedes hacer stake. Si tú eres un validador o un guardian node, tú puedes hacer stake. Tú puedes poner tus tokens, guardarlos ahí, tenerlos ahí sin tocarlos y crear como dividendos. Tú puedes crear ganancias solamente por mantener esos tokens y no intercambiarlos, no venderlos, no hacer nada con ellos. Entonces, del solo hecho de ser un guardian node o un validador, donde tú tienes la opción de hacer stake, tú puedes generar ganancias. Pero las ganancias que generas, no las generas en Theta Token, las generas en Tfew. Tfew is the Theta Few. Entonces, tú tienes estas acciones, por decirlo de alguna forma, que las tienes ahí en stake. Si quieres saber más de los nodos de validación de guardian nodes, yo voy a crear un video totalmente aparte, en donde explico cómo tú te puedes convertir en un guardian node. Tienes estos Theta Token, los dejas guardados ahí, stake, o no sé, si quieres tenerlos por un mes, por un año, por dos años, los dejas ahí y mientras más los mantengas, más vas a crear dividendos o ganancias o earnings. Y estos dividendos los generas en Tfew. Tfew es el segundo token, el token que también se llama Theta Few. Piensa en este token como si fuera una ficha en los juegos de videos, o no sé, un ticket. En todos estos juegos donde tú vas con tus niños y dices, ya, yo quiero entrar a este juego, a este juego, quiero usar esta máquina. Tú tienes que comprar fichas o tienes que comprar tickets, ¿verdad? Bueno, piensa que el Tfew es como eso, es el token que da la posibilidad de crear todas estas operaciones dentro de la blockchain, dentro de la blockchain que se llama Theta. Entonces tú tienes tus acciones acá guardadas, pero también hay una moneda, una ficha, un ticket, un token que está circulando dentro de este blockchain. Y ese nos permite hacer todas las transacciones necesarias para que este blockchain siga funcionando. Y también ganamos estas Tfews o Theta Tokens, ganamos esto por mantener nuestras acciones. Entonces esta es como nuestra moneda que sirve para todas las transacciones. Y esa es la gran diferencia. ¿Y por qué hay dos? Seira trató de mantener separado lo que es la gobernanza, como ya decimos, no hay dueños, hay gobernanza. Las acciones o la gobernanza de este proyecto gigante que se llama Seira, la gobernanza está aquí, pero también tenemos que mantener una producción, una transacción, una forma de pago y ese es el Tfew. Y eso es lo que se maneja a diario, que necesita estar en movimiento y que necesita generarse en grandes cantidades y tener liquidez para que todo funcione y no haya escasez de esta ficha o de esta moneda. Esa es la gran diferencia. Uno es para las operaciones y el otro es para mantener la gobernanza, para las acciones y las fichas y las monedas. Entonces esa es la gran diferencia. Y en el futuro, está planeado para el 2021, que si tú tienes una Elite Edge Note, que también te lo voy a explicar en otro video, Edge Note es donde tú puedes compartir tu banda ancha y solo por compartir la banda ancha tú generas ingresos. Y ese ingreso se genera en Tfew. Y si tú decides en el futuro, cuando ya esté disponible esta capacidad, vas a tener la opción también de stake, de mantener estos Tfew y crear más ingresos solamente por mantener esta bolsa de Tfew. Entonces, si generaste Tfew y no los quieres gastar, no los quieres mover y los quieres dejar ahí guardados, también vas a tener la opción de generar ingresos o dividendos solamente por mantener esa cantidad de Tfew, que ahora solamente está disponible para la gente que tiene Tfew y que es Guardian Note. Entonces eso es la diferencia. Hay muchos otros blockchain que hacen lo mismo, que tienen un token que es solamente de utilidad, que se hace para todas las operaciones y otro token que es para la gobernanza. Es algo que se usa mucho en las blockchains porque así se divide lo que es una cosa con la otra y no hay confusión y no hay nadie que se aproveche de nada. Eso es. Entonces, si dices que es mejor, tener Tfew o tener Tfew, bueno, el precio de uno y del otro varía independientemente y según mi punto de vista, Tfew es como tener la gobernanza de todo el proyecto y Tfew es como ser propietario de uno de los bebés de la mamá Tfew, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros tenemos los dos, tenemos Tfew y tenemos Tfew y estamos esperando con ansias para cuando puedan tener la opción de hacer stake de todos los Tfew, así poder generar más y más ingresos. Así que si quieres saber cómo hacer todos estos Guardian Notes, Edge Notes y todas estas formas de generar ingresos sin moverte de tu escritorio, sin salir de la casa, sin tener que cambiar el pijama, quédate con nosotros porque yo voy a hacer un video especialmente relacionado a eso, en cómo generar ingresos en el CEIRA, en el proyecto de CEIRA, generar ingresos en forma gratuita sin tener que hacer grandes cambios ni inversiones. Así que quédate aquí, dale click a ese botón que dice suscribir, aprieta la campanita para que no te pierdas ninguna información en este canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Gracias.